Música Esta vez rumbo 045 ha hurgado un poquito en la historia, muy reciente lógicamente y nos hemos ido al anexo de la Florida cuando uno se va de Nuevo Imperial hacia Lunaguaná se voltea hacia la izquierda donde justamente dice la Florida pero esta vez nosotros hemos seguido el camino antiguo y estamos en esta zona que se denomina la Culebrilla era el antiguo camino desde San Vicente pasando por Nuevo Imperial por Imperial hacia Lunaguaná Música Música Bien, estamos a la mitad del camino de Culebrilla rumbo a Lunaguaná y por allá el Océano Pacífico realmente esta zona es para hacer turismo acá uno puede venir en bicicleta, puedes venir a pie, puedes venir etcétera, etcétera, etcétera puedes pasearte en realidad la vista que tenemos acá es impresionante y tienen todo el valle del río Cañete con todo el río que baña las laderas de estos hermosos cerros estamos más o menos a una altitud de 440 metros sobre el nivel del mar y a sólo 15 minutos de Nuevo Imperial Culebrilla rumbo a Lunaguaná en la puerta de entrada al túnel que canaliza las aguas del río Cañete hacia Nuevo Imperial, Imperial y posteriormente hacia las Pampas de Quirmaná esta obra de ingeniería data desde 1912 tiene una profundidad de aproximadamente 3 metros ahorita el agua más o menos fluye a 2 metros de altura y tiene una longitud en línea recta de un kilómetro y medio es el túnel más largo que tenemos acá en la provincia de Cañete y por supuesto el nuevo interior estamos dirigiendo al balneario de Tinipul una playa en la Chaca hemos llegado al Tinipul como verán esto es un codo de este canal que va hacia las Pampas de Quirmaná Alexander, cuéntale a los amigos qué cosas es lo que pasa acá durante el verano bueno, aquí en el verano, mayormente a partir de enero a marzo viene mucha gente, personas de diferentes sitios de Cañete a bañarse, vienen con sus cámaras se avientan de la zona más alta y hasta acá se bañan, pasan los túneles el primer túnel y el segundo túnel pasan por abajo y cuánto es más o menos la distancia de un lado a otro vamos a venir en época de verano para tirarnos ahí con la cámara ok, bueno, seguimos nosotros investigando, haciendo esta expedición aquí siguiendo todo este canal vamos a ver hasta dónde nos llega yo creo que me voy a meter una buchadita también dentro de nuestro recorrido, acostado al canal hemos llegado a una curva y nos hemos encontrado con esta histórica casa de piedra desgraciadamente no hay nadie que nos pueda dar razón qué cosa fue, vamos a averiguar hemos hecho un alto acá en nuestro recorrido en rumbo 045 para hacer un poco de actividad agrícola acá con nuestro amigo Caramelo así que me voy a darle de tomar agüita en el canal vamos Caramelito como habrán podido apreciar a lo largo de todo este recorrido siempre hemos tenido un canal de agua cerca a nosotros es esa la razón que a Nuevo Imperial se le denomina como el eterno manantial de vida nos encontramos en el sabor de Santa Hereda uno de los restaurantes emblemáticos a la entrada justamente de Nuevo Imperial y estoy acá con mi cocinera favorita la señora Carmen Candela señora Carmen, qué cosa, con qué nos va a deleitar esta tarde una sopa seca de camarones una sopa seca de camarones caramba, eso se ve pero delicioso, está muy rico esto es lo que ofrecemos acá en el restaurante esos camarones se ven pero jugosísimos hoy día rumbo 045 va a subir otra vez los dos kilos que perdió ayer acá tenemos la sopa seca de pavo la sopa seca puede ir acompañada de la carapurcra puede ir acompañada del caucao, del arroz con pato con su papa la guacay jajajaja no importa miren después ese caucao el caucao también tenemos acá ahí está que viene me imagino después con su arrocito blanco con su arrocito blanco miren esa belleza puede ir acompañado con las yuguitas que también sabor de Santa Hereda pero esta vez con su propietario don Raúl bienvenido a rumbo 045 don Raúl Candela muy amable mire puse ese banquete usted me paró, me dijo Eduardo ven tómate un vinito y total que esto, magia bueno, de lado a los amigos muchísimas gracias no, que ocurrencia, al contrario, gracias a ustedes por atender también se le encuentra acá en el sabor de Santadela ya saben amigos, entrando nomás a Nuevo Imperial tienen todo este buffet como le digo yo saludos a Raúl y una vez más muy agradecido saludos a Raúl saludos a todos los amigos saludos a todos los amigos que brotaban, que brotaban cual promesas de mi pasión a sentir es infaltable que uno de los distritos de Cañete no tenga una destilería de pisco o una procesadora de vinos así que esta vez nos hemos buscado a la que según los pobladores de acá dicen que es la más completa vamos a visitar el viñeo de los campos la viña de los campos donde ellos tienen pasión por el pisco jugo a borgoña blanca que es lo que se procesa en enero y febrero para el pisco para el vino para el pisco en quebrante Italia que son los meses de abril y marzo o sea que ahora ya el vino está añejando y el pisco se está reposando también exactamente a ver bueno nosotros iniciamos por acá la producción la señora María nos va a contar ahora en qué parte de su bodega nos encontramos bueno nos encontramos en la parte donde se procesa la uva este es el lugar donde llegan acá las uvas para procesarlo vienen a las pozas de arriba exactamente bueno acá generalmente ya se trabaja con máquinas con vino pinto estos son pinto sí pueden ser secos o también secos exactamente allá en los tanques también ahorita de metal acero quirúrgico sí sí tenemos ahorita también en reposo vinos en blanco ¿no? borgoña blanca ah borgoña blanca sí sí cuál es la demanda qué cosa es lo que el público demanda más bueno a nivel nacional porque yo sé que ustedes venden en todo el país qué cosa es lo que cuál es su trago de bandera bueno su licor de bandera generalmente acá nosotros lo que más vendemos es la borgoña blanca ¿no? la borgoña blanca ¿no? es un vino que pues es ligero es suave bastante aroma ¿no? el dulcecito por supuesto exactamente la gente joven la gente de ahora ya pues generalmente pues los secos muy poco lo muy poco lo tomamos ¿no? para ver justamente exacto no todo es automático ¿no? solito se apaga solito se prende sí exactamente ¿y las botellas quiénes las ponen? bueno generalmente pues la gente que trabaja va colocando acá las botellas todas las botellas en el en los caños ¿y se pueden llenar? solas sí o sea una vez que están las botellas solito se apaga solito se llenado ¿no? es una vez que viene a ser más o menos dos mil litros ¿verdad? dos mil litros la calidad este es un borgoña ceniceco sí un borgoña ceniceco a continuación ¿qué cosa tenemos? un vino blanco borgoña también bueno ¿qué vendría a ser este ¿verdad? sí bastante afrutado bastante afrutado bastante aromas ¿no? es un vino bastante agradable pues a la gente le encanta ese vino ¿no? y bueno es Viña Los Campos pues le ofrece señora María yo le agradezco le hemos quitado casi toda la tarde nos hemos pasado con usted y ahora yo le invito a usted ¿sabe qué? le voy a invitar a un pisco que me han invitado le dice que es de Viña Los Campos que es muy bueno a ver pero este pisco me imagino esto es un monstruo verde ¿verdad? esto es un monstruo verde sin probarlo no más tiene su lágrima tiene su cuerpo amigos hemos llegado al final de este programa acá en el distrito de Nuevo Imperial rumbo 045 te agradece tu preferencia y esta vez estamos acá creo que recontra bien regalados con la familia Campos ellos han tenido la gentileza de atendernos toda la tarde para ver los mejores productos que tenemos acá este distrito ya saben su amigo de siempre Eduardo Supleta se despide y te espera en este mismo canal a esta misma hora en rumbo 045 pasión por el turismo pasión por el turismo muy bien y yo pasión por el vino chau amigos nos vemos gracias y esto acá es para producción exactamente muchísimas gracias están regalados gracias señora gracias gracias bueno ahora sí cambio mi pasión chau chau ok Dicen de mi, y yo ni me entero, pero cuando ven el fuego, corran el juego Puro Black